Yo no le temo a la muerte, ni presumo de valiente Pero sé bien lo que traigo, y eso que andamos sin gente Solitario siempre he sido, y el que se pase de vivo No averigua los motivos, yo le doy su merecido y no Presumo lo que soy, y ando con un clicón Ropa de marca no, cholo y viento un vago Relax me gusta andar, y un gallo pa' quemar Tatuajes en mi piel, que cuentan la verdad Pagaba una nueve, solo pa' defenderme Ese puente aquí se mueve, pura granita verde Ojos tumbados traigo, pero al tiempo